Dime, dime ya, baby, solo dime ya, que hay de los dos Quiero saber, pero yo quiero saber, otra razón Que solo te quedas, nada nuestro queda Que solo te quedas, nada nuestro queda Solo quédate una vez, una vez más Solo quédate una vez, una vez más ¡Wow! Dime, dime ya, baby, solo dime ya, que hay de los dos Quiero saber, pero yo quiero saber, otra razón Que solo te quedas, nada nuestro queda Que solo te quedas, nada nuestro queda Solo quédate una vez, una vez más Solo quédate una vez, una vez más ¡Wow! Solo quédate una vez, una vez más Solo quédate una vez, una vez más ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 x ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!